A diario usamos aparatos electrónicos, pero nos hemos preguntado, ¿cuánto gastamos en electricidad para poder tener tecnología? En Nicaragua no hay un precio establecido por el kilovatio hora. Los primeros 25 kilovatios que uno gasta al mes tienen un precio, los siguientes 25 otro, y así van subiendo según lo que uno gasta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace la distribuidora? Los primeros 25 kilovatios cuestan 2.70. Los primeros 25, ya los otros, ya cuestan 3.60. Los otros 25, o sea, te va aumentando. ¿Y qué es lo que sucede? En la factura te suma todo y te lo divide y después saca un porcentaje de kilovatios. Pero no es que se decía que valía 6.5, que se decía que valía 7, pero no es así. No hay, digamos, que te diga que el kilovatio vale 7 córdobas. Aún así, buscamos un promedio para poder hacer este cálculo. Según un cuadro publicado en el Banco Central en julio, el promedio del kilovatio hora residencial tuvo un precio de 5.89 córdobas. Usando esa cifra, lo más barato es cargar un smartphone. Al año, en promedio se paga 11.78 córdobas por darle energía al celular y 5.89 córdobas si se obtiene subsidio. Una casa convencional que cuente con el subsidio que está por debajo de los 150 kWh a mes puede obtener la facilidad de tener nuevas tecnologías y mantenerse siempre bajo el subsidio de los 150 kWh a mes. Lo ideal es utilizar los equipos de manera adecuada. Por ejemplo, los cargadores de celular, el celular tarda dos horas en cargarse y hay gente que tiene la costumbre que toda la noche el celular cargándose. De igual manera, las computadoras laptop, las cargamos y después desconectamos y tenemos 4 horas para que funcionen estos equipos. Un iPad cuesta 70.68 córdobas de energía en un año y 35 si se tiene subsidio. Las computadoras varían según el tipo. Una laptop gasta en promedio 424 córdobas al año y 212 con subsidio, mientras que una máquina de escritorio cuesta 1.767 córdobas y 883 córdobas si se obtiene el subsidio. Una diferencia similar se ve con los televisores. Los plasmas gastan más que los LCD. Los primeros llegan a los 2.120 córdobas promedio al año sin subsidio, mientras que un LCD hace 1.178 promedio al año y 589 córdobas si se obtiene el subsidio.